Vamos con ahora una nota donde la persona que va a salir al aire diseñó es diseñador industrial y creó un habitáculo para inundaciones llamado CMAX System. Parece, viste, un nombre de... así muy sofisticado, le vamos a preguntar qué tiene y todo eso. Nicolás García Mayor, Fabricio López te saluda y Natalia López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, Nati. Bien, todo bien. Bien. Yo soy muy joven, ¿no? Por la voz, muy joven, ¿no? Sí, más o menos, 34 años. Ah, estás. Muy joven, sí. Estamos justo ahora medio resfriados, pero bueno. Sí, correcto. Nicolás, vos hiciste un habitáculo que sería como una especie de casita, ¿no? Para... ¿Cómo es el tema? A ver, contanos. Bueno, sí, en realidad es un refugio para poder refugiar a los evacuados en algún tipo de catástrofe natural. Bien. O sea, inundaciones, terremotos, tsunami, o también, no sé, por algún conflicto bélico o alguna pandemia, no sé. Siempre que necesites trasladar a alguna población a un lugar distinto que no sea su casa, bueno, en un sector donde poder emplazarlo. ¿Qué dimensiones tiene este habitáculo? Y las dimensiones son, o sea, la idea de este producto es que sea algo que ocupe muy poco espacio en el momento del traslado, porque, digamos, lo importante de todo esto es la logística que se desarrolla, ¿no? Ante una catástrofe. Por ahí hay necesidades de evacuar a 30.000 personas o a mucha cantidad de gente. Y entonces lo que necesitas es que en el transporte, y en la logística ocupe la menor cantidad de espacio posible. Cuando esté en uso, o sea, tenga un lugar habitacional para alojar la mayor cantidad de personas. O sea que la idea de esto, concepto, es como un packaging que para cuando se transporte, como te decía, ocupa más o menos 1.5 metros cúbicos. Y cuando llega al lugar y se puede armar en la zona afectada, se genera un espacio habitacional de unos 14 metros cúbicos. O sea, digamos, esta parte como se despliega... ¿En metros cuánto sería? ¿En metros cuánto sería? Y en metros sería alrededor de unos 6 metros de frente por unos 2 metros y medio. Sí. Y cuando está todo plegado son 80 centímetros por 2 metros. Ah, perfecto. Y la idea es, bueno, que por ahí contarlo por radio, no es difícil. Por ahí los que tengan la posibilidad de entrar a YouTube, porque no existen ahí. Bueno, pues... ¿Cómo se escribe para que la gente pueda buscar en YouTube, por ejemplo? Cmax. De Carlos. Sí. Y Max de Maximiliano. O sea, sería C-M-A-X. Sí. Y después System... Sí, con la... ¿Es S-I-S-T-E-N o M? M. N final. System. Y bueno, le va a salir, ¿eh? Porque... Gracias a Dios, visto, tiene bastante visita y... Y está... Lo van a encontrar fácil. Bien. O pone mi nombre, va a salir. Pero bueno, lo importante es que ahí... Bueno, ahí está un video que es el que nosotros ahora armamos para presentar en un foro que estuvimos... Fuimos seleccionados por la Cancillería. Estuvimos presentándolo en Washington hace unos 20 días. Y bueno, tuvimos la posibilidad de mostrarlo y de presentarlo ante distintas organizaciones que son y se dedican a la ayuda humanitaria. Y bueno, en una de las últimas reuniones tuvimos la posibilidad de presentárselo a personas, a directivos de las Naciones Unidas. Y bueno, generó, despertó mucho interés. La verdad que eso, digamos, sería la gran novedad o noticia que ahora... O sea que ya tuvieron más respuesta más rápido, digamos, con más rápida, digamos, la respuesta afuera que acá para fabricar estas casas. Si pensamos que yo lo presenté hace 12 años en la universidad, podría ser. No se entendió. Repetilo porque justo el teléfono como que se interrumpió. No, que si pensamos que el proyecto lo hice hace 12 años. Lo presenté como tesis en la Universidad Nacional de La Plata. Cuando me recibí de diseñador industrial. Y bueno, hoy luego de 12 años, tener la posibilidad de presentarlo en las Naciones Unidas y que esto hoy se ve como una gran innovación a nivel mundial es algo que mínimo me sorprende, ¿no? Porque es algo que lo hice cuando tenía 21 años, o sea, es algo que ya tiene su bastante tiempo. Sí, eso te iba a preguntar, Nicolás. Buenas noches, Natalia te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cuántos años llevó de trabajo este proyecto, no? Desde que vos presentaste ese trabajo quizás en la Universidad de La Plata hasta ahora. Y mirá, inicialmente la tesis llevó un año de trabajo. Sí. Y ahí, hoy por hoy, el producto casi te diría que no tiene ninguna modificación. Es el mismo producto que diseñé hace 12 años con las posibilidades de investigar y los conocí a los 21 años. Por fin, está saliendo de la universidad. Pero después de todos estos años que han pasado, bueno, yo me he dedicado a otras cosas, o sea, no a este proyecto en sí. Sí, tengo un estudio de diseño y, bueno, he estado viendo en Europa, o sea, estoy haciendo otro tipo de cosas que no estaban relacionadas con esto. Sí, cuando yo hice la tesis en el 2001-2002, lo presenté a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, o al Consejo Liberante de mi ciudad, yo soy de Bahía Blanca. Y, pero bueno, había quedado medio como, era muy interesante, pero quedaba en los papeles, ¿no? Te hago una pregunta, Nicolás, seguramente por ahí ya te la hicieron, pero bueno, está buena contestar y saber del tema. ¿Vos ya probaste, digamos, estos habitáculos en situaciones adversas, o sea, en, no sé, inundaciones o en alguna catástrofe, en algún momento si ya lo probaste? Por ahora, por ahora hay un prototipo hecho en escala, para poder probar algunos detalles. Sí. Y lo que yo en sí estuve presentando en este fórum en Washington, era, bueno, las características del proyecto, ¿no? Y buscando la posibilidad de encontrar algún partner o algún inversor para poder desarrollarlo. Ajá. Y bueno, digamos que, que bueno, la alegría de esto es que las Naciones Unidas quieren ser partners de este proyecto. Sí. Y es por eso que ahora, en septiembre, voy a estar presentándolo, ante más de 193 países que están asociados a la ONU, bueno, como para que sea una posibilidad que pueda estar dando respuesta en distintas partes del mundo a este proyecto, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, bueno, ojalá que tengas suerte. ¿Tenés pensado hacer otros proyectos y otros diseños, no sé, otros inventos? Sí. Y mira, realmente, por ejemplo, todos los que están relacionados con la ayuda humanitaria son los que más felicidad me dan, ¿no? Sí. Por ahí, si uno piensa que yo estuve 12 años en este proyecto y recién hoy puede tener alguna posibilidad comercial, claro que es difícil vivir de esto, ¿no? Pero, pero sí, ahora creo que con toda esta, con toda esta fuerza que se está generando y con esta posibilidad de poder desarrollarlo a escala mundial en distintos países, yo creo que sí, que la idea es poder seguir avanzando en esta línea, ¿no? Está bueno. Bueno, este, vos qué tenés en tu casa, porque le dices la consigna de hoy, te saco un poco de tema. ¿Qué tenés en tu casa como para subastar? Y bueno, qué precio tiene, qué es, ¿no? Sí, claro, en tu casa. Lo que subastaría directamente es el patio de mi casa. ¿El patio? Es una cosa que no puedo parar de cortar de césped y por ahí voy, crecer de vuelta y las plantas y bueno, subastaría el patio. ¿Y a cuánto lo estarías subastando? Porque hay gente que está interesada, ¿no? Y a partir de un peso arrancó. Nicolás, no recuerdo si lo dijiste, ¿vivís en Bahía Blanca o acá en Capital? En Bahía Blanca. No, no, sí, trabajo en Capital, en Sinolau, pero bueno, en la casa. Te digo, igual lo que estás diciendo, cualquier porteño muere por un pedacito de patio. Sí, es verdad. Así que... Eso es verdad. Te lo compro, ¿a un peso o te lo compro? Te va a salir caro ir a disfrutarlo a Bahía Blanca. Ah, está en Bahía Blanca tu patio. Sí, 615 kilómetros. Bueno, pero un peso contra el viaje, está bien. Claro, es verdad, por eso que lo pongo a un precio modico, ¿no? Escuchá una cosa, ¿tiene parrilla o no? Sí, tiene. ¿Lo tiene todo? Está un poquito oxidada, pero ya está. No importa, le ponemos... Hay que tener un fiste que se quema y con el gasto de la carne lo podés afar. Sí, o la pintamos un poco echado de negro. Subasta el patio, ¿no? Sí, sí. Bueno, listo, un peso entonces de base. A partir de un peso, después empezamos a ver, ¿viste? Claro, termina en 700 mil dólares, ¿viste? Pues, vamos a ver, no, no creo, no, tanto no. Bueno, entonces, Nicolás, diseñador industrial, creador del habitáculo para inundaciones llamado C-Max System, y así también lo buscan en YouTube, y ya se puede ver, ¿no? Sí, es cool, pone mi nombre. Sí. Nicolás García Mayor. Bueno, te agradecemos esta nota con Radio Mitre, con el show de la noche, seguí escuchando, seguí divirtiéndote. ¿Qué música te gusta a vos? ¿Qué escuchás habitualmente? Y ahora me gusta mucho el disco nuevo de Daft Punk. Ah, sí, coincidimos. Estamos en la misma onda, entonces. Get Lucky. Get Lucky te gusta. Get Lucky. Bueno, podemos escuchar, para irnos despidiendo de la nota, un poquito de Daft Punk. Ahí está Claudio Díaz Colodreo en la operación técnica que va a buscar. Y si no, es ahora en rato, Claudio, el tema que le gusta a Nicolás García Mayor, que es el diseñador industrial que creó este habitáculo que puede funcionar y muy bien, ¿no, Nati? Sí, sí, catástrofe. A ver, leía el proyecto con esta creación del río, en Iguazú, y bueno, estaba bien, viste, que estaban tratando de pensar en cómo, si llevaba el caso que sí, a cómo evacuó a la gente, ponerla en zonas altas. Pero bueno, la llevamos a zonas altas, pero ¿a dónde? Claro. Bueno, la idea de este producto es esa, armar una organización en un sector estratégico. Sí. Bueno, hay que poder actuar, ¿no? Y el precio, más o menos, ¿cuánto estaría saliendo cada uno de estos habitáculos? Aproximadamente. Hoy es cercano a lo que es una campaña para este tipo de funciones, que es aproximadamente los 4.000 dólares. 4.000 dólares cada habitáculo. Sí, sí, y hoy por hoy, digamos, la necesidad que hay a nivel mundial, hay unos 45 millones de evacuados por año, ¿no? Por distintos conceptos. Está bien, está bien, está bien. Así que, o sea, que es un producto que se va a tener que fabricar en distintos países porque no creo que podamos hacerse todo desde Argentina. Claro. Está bien. Bueno, te agradecemos esta nota con Radio Mitre y después te vamos a dedicar el tema de Daft Punk. Ahí está, ahí está, mirá. Gracias por el interés. Sí. Ahí está sonando, mirá. O sea que... Ahora se inspira y hace otro refugio. Ahora ya está. Ahora hace una fiesta en el patio y ya está. Ya está, valora el patio. Claro, hace una fiesta. Voy a volver a... Sacá a los parlantes al patio. Corta el pasto. Claro, corta el pasto, pinta la parrilla y hace una fiesta. Impresionante, Flaco. Bueno, nos vamos un poquito a la pausa. Gracias, Nicolás. Buen fin de semana.